Gracias a ustedes estudiantes, seguimos aprendiendo en el canal de Prof. Gerald y vamos al contenido 1.4 que son los números decimales en la recta numérica. Bueno, te invito a que observes la parte del recuerda y al final del video vas a irte a la segunda parte que lo voy a colocar aquí abajo, a tu izquierda y a tu derecha, nuestro logo para que te suscribas. Entonces, comenzamos. Escribe la medida de la cinta, su lectura y cuántas décimas tiene. Si tú te das cuenta, acá prácticamente es un metro y luego aquí hay décimas. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, la medida que podemos decir acá es de 1.9 metros. Ahora, ¿cómo se lee en este caso? Se lee 19 décimas de metro o también o 1.9. Ahí lo tenemos. En este caso, ¿cómo se lee? ¿Y cuáles serían las décimas? Las décimas serían 19 décimas. ¿Ya? Aquí recuerda que hay un metro, ya que son 10 décimas y acá más 9 son 19 décimas. Ahora, identifica en litros la cantidad de líquido que hay en total. Bueno, veamos. En el caso de literal A, hay un litro completo y acá, fíjate bien, hay, se ha dividido en 10 partes iguales. Entonces, hay un litro con dos décimas. ¿Estamos? Entonces, 1.2 litros. Mientras, en este caso, vemos por acá que hay un litro completo más otro litro completo y aquí hay ocho décimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Significa que hay 2.8 litros. Esa es la parte que tú tienes que completar esperando que te haya funcionado esta dirección o esta guía. Nuevamente, invito a que veas la segunda parte. Te debo aquí el video, en la segunda parte, aquí abajo y a la derecha, nuestro logo para que te suscribas. Espero que te funcione. Bendiciones. Un abrazo para todos.